¿Cómo sonaría Mil Horas de los Abuelos de la Nada si lo hiciera babasónicos? Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil Horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si me preguntas, vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil Horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil Horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero No, 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 no Ah, 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 ah